¿Qué onda banda? El día de hoy ya estamos aquí en el Machaca, en la parte de atrás está el Latin Beans, la verdad se escucha muy bien, y pues ahorita estamos reconociendo un poco antes de que empiecen los buenos grupos, y bueno para que no se pierdan este video que va a estar muy bueno, uno de los mejores festivales del noreste del país, así que no se pierdan el video, va a estar muy bueno. Y bueno estamos llegando aquí al escenario de Corona, le estará haciendo Soundcheck, y la verdad ya aquí está la gente esperando. Ahorita nos dirigimos al escenario de Budweiser, y la verdad desde muy temprano ya la gente está llegando aquí al Parque Fundidora, ya la gente está yendo desde muy temprano, el primer grupo está alrededor de las 11.40. Es el resto de tu visita, es el guezbo puedo cambiarte dentro del corazón, y yo no lo crees pero aste que esta vez tú sientes lo mismo que yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Que va a estar muy bueno el video Espérenlo Yeah